Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito. Os envío un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver en este video cómo podéis crear contenido en automático para vuestros blogs y para vuestras redes sociales sin estar pensando qué vais a poner hoy, sin estar entrando todos los días a vuestro WordPress, nada. Y además va a ser gratis. Quédate hasta el final porque si quieres saber cómo vas a conseguir esto gratis, te lo voy a decir a lo largo del video. Atentos, esto es para WordPress, no para otro tipo de blogs, es directamente para WordPress. Y obviamente las redes sociales están asociadas, no hay ningún problema, puede ser cualquier tipo de red social. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es eso de crear contenido en automático para tus blogs y tus redes sociales. La estrategia que os voy a mostrar hoy es muy sencilla, como os lo dije al principio de este video. Query Tune Cloud es una suite que nos va a permitir llenar nuestros blogs de contenido listo para publicar. Bueno, evidentemente este software está en inglés, trabaja en inglés y todo está en inglés. Pero yo he descubierto una forma de hacerlo todo en castellano, todo en español, para que tú puedas rellenar tus contenidos de tu blog, de tus redes sociales, con muy buen contenido, con muy poca edición. Vamos a ver la página del software que te estoy hablando, que se llama Caberation Cloud, o Curation Cloud, o como le llaméis, y te dice basta de pagar por anuncios, toma tráfico instantáneo, usado diariamente por más de 2.000 personas. ¿Se puede robar legalmente el contenido? Bueno, pues sí se puede siempre y cuando lo edites, ¿vale? Entonces ahí está la carta de presentación. No es muy caro, aquí te lo pone 27 dólares, pero hay que tener esta pequeña cosa que te voy a decir, porque si no, no lo vas a aprovechar. Mira, ahí está, como puedes transformar tu blog de WordPress en una máquina de tráfico. Te hacen toda la presentación, completa. Ya sabes que las cartas de presentación siempre son un poco al alza, tienen ese hype, ese subidón, pero esta herramienta específicamente yo tengo usándola mucho tiempo, desde la versión 1, que no era tan buena, hasta esta versión 2, que a mí me parece bastante, bastante buena. Y lo que hace es que tú buscas, ves aquí contenido, contenido disponible, ahora la vamos a ver en directo. Desde cuándo, por qué lo vas a clasificar, qué fuente de tráfico, cuántas palabras mínimo, si vas a requerir imagen o no, y lo llama. Y una vez que lo llama, tú ves que aquí dice ver y postear, o darle post, y tú lo puedes postear en tu blog o en tus cuentas sociales. ¿Ves? Autoposter, para que lo pongan automático en tu blog o en tus cuentas sociales. El blog de WordPress solo trabaja para WordPress, no es para otra cosa. Lo puedes calendarizar, hay tutoriales, en fin. Vamos a verlo en directo, para que tú veas cuál es. Esta es la presentación. Esto es un anuncio, así que no le hagas mucho caso a esto. Vamos a ver cómo funciona. Mira, este es el dashboard, que es esto. Y luego viene aquí contenido. Y en contenido, ves, están los contenidos que te pone de su fuente de tráfico, que se llama Content Gems, que es un sitio de noticias virales. Y este es el tipo de noticias que tú puedes encontrar. Son virales, son buenas. Tú aquí le puedes poner un término de búsqueda. Por ejemplo, vamos a ponerle Keto Diet, de los últimos 7 días, 24 horas, un mes. Vamos a poner los últimos 7 días. Clasificada por, vamos a poner popularidad. Y la fuente de tráfico, fíjate que solo tienes esta, o Content Gems. Vamos a poner Content Gems, que se quede así. Que ponga imagen. Y esto es el mínimo de palabras que debe de contener. No voy a poner mínimo de palabras. Y le vamos a dar a Search. La búsqueda es un poco lenta. O sea, que tenemos que esperar un par de minutos. Minutos, no segundos, minutos. Pero al final la sacará. Depende de la cuenta, si tienes la básica, la pro, lo que sea. Aquí, en las fuentes de tráfico, es donde tú vas a tener más contenidos. Y aquí solamente hay dos, porque es la básica. Vamos a poner nuevamente Keto Diet. A ver si no se encuentra algo. Todo lo que te va a sacar, está en inglés. Todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que lo saquen español? Con esta cuenta, tú vas a tener la posibilidad de poner un RSS Feed. Y el RSS Feed es lo que tú vas a construir para que tengas esa fuente de tráfico adicional. ¿Cómo consigues esa fuente de tráfico adicional? Muy sencillo. Mira, hay varias formas. La primera es buscar en Google, desde luego, RSS Feed, del término que tú quieras. Hay otra forma de sacar los RSS Feeds. Por ejemplo, en Feedspot. Feedspot es una página que se dedica justamente a hacer feeds, a hacer RSS Feeds. El RSS Feed es que tú buscas montonazo de webs y las agrupas en una sola para que tengas la posibilidad de tener todas las noticias que te interesan en un solo enlace. Ese es el RSS Feed. Por ejemplo, otro es Feedly. ¿Qué tienen de problema este tipo de páginas que son de pago? Yo tengo varias. ¿Ves? Este es mi Feedly. Este es mi Feedspot. Son de pago, insisto. Pero hay forma de hacerla gratis. Yo, como ves, tengo motivación, social media marketing, YouTube news, en fin, las cosas que a mí me interesan. Si yo le voy, por ejemplo, aquí, me va a poner en el Feed, lo que a mí me interesa, que es el, por ejemplo, restaura películas eróticas antiguas, más anuncios de YouTube, las tendencias del bla bla bla, en fin, este tipo de cosas. Y yo, aquí lo que me interesa es el Feed. Yo le doy aquí y aquí es Manage Resource o More Settings y este es el Feed. ¿Cómo lo hacemos para que no sea de pago y tú tengas todos los feeds que a ti te interese? Pues, muy sencillo. Buscas en Google, fíjate ahí, le vas a poner alertas de Google. Alertas de Google. Y te va a poner la página de alertas de Google. Tú vas a entrar con tu cuenta, te va a pedir una cuenta, yo tengo esta cuenta. Y aquí vas a crear los feeds. Por ejemplo, si a ti te interesa que te aparezcan noticias de dietas, puedes poner aquí dietas. Sin más. Y te va a poner un montón de dietas. Meat Full Eating, así es la dieta. Dieta, dieta, dieta. Todo lo que sea noticias de dietas, te lo va a poner ahí. Vas a poner, no le des clic a crear alerta. Nada. Te vas a más opciones. Y en más opciones le vas a decir, le vas a decir cada cuando lo quieres. Lo quieres cuando se produzca. Es decir, en el momento que se produzca, que a ti te notifique. Una vez al día o una vez por semana. Yo lo pongo diario, una vez al día. Fuentes de tráfico. ¿Qué te interesa? Noticias, blogs, webs, vídeos, libros, bla, bla, bla. Lo que tú quieras. Yo pongo el automático. Que me ponga de todo. Todo. ¿En qué idioma? En español. Porque nosotros hablamos y nos interesan las noticias en español. Si tú lo quieres en otro idioma, puedes elegirlo. Pero si se trata de rellenar nuestro blog en español, pues le ponemos en español. ¿Qué región? Todas. No solo España. Todas las regiones que hablen español. ¿Qué cantidad? Los mejores resultados o todos los resultados. Aquí me ponen los mejores. ¿Ves? Hay unas pocas noticias. Si yo le doy todos, todos los resultados. Fíjate cómo va a cambiar. Y me pone aquí un montón. Noticias. Un montón de cosas. Más, más, más. Hay montonazo, montonazo, montonazo. Y aquí me pone, por ejemplo, en las webs. Esto ha salido en web. Y me pone muchas. Pero a mí no me interesan tantas. A mí me interesan solo los mejores resultados. ¿Vale? Y una vez que pongo los mejores resultados. Fíjate dónde dice enviar a. Y te aparece automáticamente tu correo. Yo no voy a querer el correo. Voy a poner un feed RSS. Y ahora sí le voy a crear alerta. ¿Vale? Y este, este botoncito le voy a dar con el botón derecho. Y le voy a decir copiar dirección de enlace. Y esa dirección de enlace la voy a llevar a mi software Curación Club. Y le voy a dar create RSS. El nombre va a ser, en este caso, dietas. Y vamos a ponerle el enlace. Cada cuándo en minutos. Yo lo voy a poner cada 1440 minutos. Que son cada 24 horas. Y le doy a save. Y ya lo tengo. Y cuando yo me vaya a contenido. Yo le voy a poner, por ejemplo, keto. A ver si hay algo de keto. Y aquí, yo ya voy a tener mi propio RSS feed. Y le voy a dar a search. No hay nada de keto. Porque no puse la palabra keto. Pero si hay de dietas. Dietas. Y ya tengo el contenido de todo el RSS feed. Que me da Google gratis. Con las mejores noticias que hay. Miren. Este es el truco para comer pasta. Tres días por semana y adelgazar de forma saludable. La trucha, pescados. Yo que sé. Hay más cosas. Y una vez que ya lo tienes. Tú ya lo puedes postear. Le das a post. Y en post te va a decir. Donde las quieres postear. Ahora está en blanco. Porque no hemos hecho nada. Y lo que tú tienes que hacer a continuación. Es ir a tus blogs. Y ahí le vas a crear un blog. ¿Cómo lo creas? Es el tuyo. No tienes que crearlo desde aquí. Simplemente le das al nombre. Por ejemplo, el mío sería. Betty Romerito. ¿Ves? La URL de mi blog. HTTP, dos puntos, doble diagonal. Betty Romerito.com. Mi username. Y aquí donde dice Application Password. Te va a pedir un password especial. Ese password especial lo vas a crear con un plugin que ellos te van a decir cuál es. Cuando tú te vayas a los tutoriales. ¿Ves? Tutoriales. Vas a tener todos los tutoriales. Por ejemplo, aquí es para poner el contenido. Este es el general. Y aquí ya te va a dar parte por parte. Cómo puedes adicionar y conectar tus blogs. Cómo puedes crear tus cuentas sociales. Cómo puedes adicionar vía RSS. Lo que te acabo de decir en español. Cómo puedes monetizar tu Curation Cloud. Este no te lo sugiero todavía porque es muy avanzado. Tienes que hacer algunas conexiones con otro software que tienen ellos y tal. Puedes poner, subir masivamente contenidos. Puedes adicionar más fuentes de contenido a Curation Cloud. Buscas más contenido. Las mejores prácticas. Resolución de problemas. Esto es un noto. Este tú no lo vas a tener. Puedes poner tus cuentas sociales. ¿Ves? Adicionar cuentas sociales. Te va a decir cuál quieres adicionar. Es muy sencillo. Puedes adicionar Twitter. Te va a pedir que actualices la aplicación. Todo es muy legal. No temas. No te van a hacer nada. No te van a quitar nada. Los blogs. Puedes calendarizar tu contenido. ¿Ves? Ahí puedes adicionar el contenido que tú quieras. Están los tutoriales, los feeds y el soporte. Y luego está el autopóster. Tú puedes crear un autopóster con el término de búsqueda. Por ejemplo, dietas que hemos puesto. Le pones el blog que tú quieras. Cuando ya los tengas subidos. El mínimo de palabras. Por ejemplo, que tenga 300 palabras. Y que ponga 3 post diarios. Y ya te lo va a poner en calendario. Tú le pones aquí la fecha que tú quieras. Por ejemplo, este. Ok. A tal hora. Ok. Que ponga imagen. Y lo guardas. Ahí no me va a guardar nada porque requiere de esto. Como ves, es un software muy fácil. Muy sencillo. Que nos va a dejar alimentar con buenos contenidos nuestros WordPress. Y nuestras cuentas sociales. La buena noticia es que mi lista privada lo tiene gratis. Esta versión que acabas de ver ahora mismo en pantalla. Esta la tiene gratis mi lista privada. Si tú quieres este software para tener contenido en automático en tus posts. Bueno, pues aquí abajo te voy a dejar el enlace para que puedas contactarme. Y como yo tengo la versión de reseller. Yo puedo dártelo a un precio más accesible que el que hemos visto. A mí me parece un buen software. Que se le puede sacar bastante provecho. Porque como ya te he dado la clave. De cómo puedes poner aquí tantos RSS feeds. Como tú quieras. Gratis. Con buen contenido. Vía Google Alerts. Bueno, pues ya vas a tener tus blogs creciendo. Sanos, fuertes. Entonces, la otra sugerencia que te hago es que cuando los postees. Dentro de WordPress tú le pongas. Que te los ponga para revisar. No postear en automático. Que te los suba a tu blog. Pero que te los ponga en borrador. Para que tú puedas darle tiempo de echar un vistazo. Hacer arreglos. No sé. Cambiar contenido. Cambiar fotos. Lo que tú quieras. Lo dicho. Mi lista privada tiene esto absolutamente gratis. Gratis. Ya saben dónde ir a buscarlo para que creen su cuenta automáticamente. Se pueden ver los tutoriales que de verdad os lo digo. Son sumamente fáciles. Y cortitos. Lo veis. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Dos minutos. Un minuto. Cinco minutos. Tres minutos. Son muy muy sencillitos. Muy cortitos. Y sobre todo fáciles de entender. Se les entiende muy 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 bien. Y tú solo tienes que seguir lo que ves en pantalla. No hay pérdida. Está muy bien. Y puedes empezar a rellenar de contenido con el contenido que tú quieras. El contenido que a ti te guste porque tú lo vas a crear desde las fuentes RSS de Google. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video de cómo puedes crear contenido automático para tus blogs y tus redes sociales. Que además si estás en mi lista privada ya sabes que es gratis. Ya sabes lo que tienes que hacer. Correr ahora mismo a donde están todos nuestros freebies. Hacerte tu cuenta y empezar a trabajar en automático tus blogs y tus redes sociales. Te he dado ya la estrategia para hacerlo en español. Y además con estos RSS tú lo puedes hacer en cualquier idioma. El que tú quieras. Porque Google trabaja para ti. Me despido Marketer. Soy Betty Romerito. Te agradezco mucho el tiempo que has dedicado para ver este video. Te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales. A que lo veas junto con tus amigos emprendedores. Y que lo pongáis en marcha. Recuerda que la mejor forma de hacer algo es hacerlo juntos. Quiero recordarte amigo Marketer. Que pase lo que pase. Este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Gracias.